Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Me enamora Me enamora Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y con tu amor Ay, ya la quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apelé Ya no te apelé A un imposible Ya no te hagan Ni me hagas más daño Sabes bien que ya no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré todo nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Yo me propuse Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Si ya no puedo no debo tenerte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado Me ha un ser divino De un buen amor ¿Qué me enseñó a olvidar? Solo estoy contigo, allá la quiero y a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques, ya no te acerques A un imposible Ya no te hagas, ya no, ya no Ni me hagas más daño Ya no, 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 no ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre? No te acerques, ya no, 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 no No te acerques, ya no, 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 no No te acerques, ya no, 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 no ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre? Eh, 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 eh ¡Viva México!